Desde que sacaron los trailers de la película Spider-Man de Regreso a Casa o Homecoming en inglés, hubo especulación sobre la identidad del personaje que interpretaría a Donald Glover. Este actor hizo la voz de Miles Morales en dos capítulos de la serie animada Ultimate Spider-Man. Miles Morales es un chavo que toma el manto de Spider-Man luego de que se pensara que Peter Parker había muerto. Debido a esto, muchas personas creyeron que Glover interpretaría a Miles Morales. Incluso había peticiones antes de elegir a Tom Holland como el nuevo Peter Parker para que Donald Glover fuera el nuevo Spider-Man y así tomaría de nuevo el rol de Miles. Pero esto no encajaba mucho con el personaje, pues Miles es un adolescente y Glover, aunque se ve joven, ya tiene más de 30 años. Entonces, ¿quién es Donald Glover en la película de Spider-Man? Pues resulta que es el tío de Miles Morales y podrían decir, ah, pues eso que tiene que ver. Pero este tío, llamado Aaron Davis, es importante. Este personaje es también el villano conocido como The Prowler o Merodeador en español. La razón por la cual es importante es porque es el que ocasiona que Miles Morales adquiera los poderes de Spider-Man. Entre las instalaciones de Oscorp, la empresa del duende verde, y una araña genéticamente alterada se mete a su bolsa. Cuando Miles visita a su tío, la araña lo muerde, pierde el conocimiento y al despertar comienza a obtener poderes similares a los de Peter Parker. Luego, The Prowler va a México y tiene un conflicto con el escorpión, quien en esa versión del cómic es mexicano. Aaron se entera que Miles es el nuevo Spider-Man e intenta reclutarlo para unirse en contra del escorpión. Como Miles no se le quiere unir, pelea con su tío y accidentalmente causa su muerte. Por esto, es muy probable que esta no sea la última vez que veamos a Donald Glover en las películas de Spider-Man. Y en un futuro no muy lejano, puede que veamos a dos hombres arañas en pantalla al mismo tiempo, tanto a Peter Parker como a Miles Morales. Porque no creo que maten a Peter como lo hicieron los cómics que al final de cuentas resulta que no muere. O quizá ya que haga varias películas Tom Holland como Peter Parker, Peter en la historia decida retirarse como Spider-Man y le dé a Miles Morales la oportunidad de ser Spider-Man. Pero como les digo, creo que en realidad van a ver dos Spider-Man a la vez. Y esto ya ha pasado en los cómics. Hay una serie limitada llamada Spider-Man, que por cierto, hice videos resumiendo esa historia si lo quieren ver, donde Peter conoce a Miles Morales. Dejaré el enlace de mis videos en la descripción. Y bueno, habrá que ver a quién eligen para que sea Miles. Por otro lado, este actor, si recuerdan, sale tanto en la escena del ferry como al final en la prisión con The Vulture. Interpreta a un personaje llamado Mac Gargan, quien eventualmente se convertirá en el escorpión, Ya que no se concretaron los planes de la tercera película de Spider-Man con Andrew Garfield, donde veríamos a los Sinister Six, o Seis Siniestros en español, que es un conjunto de villanos que se unen para derrotar a Spider-Man, quizá con estos personajes comencemos a ver los cimientos de una futura película con los Seis Siniestros como los villanos. Eso estaría muy bueno. Muchos opinan que cuando se aturan las películas con muchos villanos, como se le da menos importancia a cada uno, la película resulta mala. Esto pasó en Spider-Man 3 y The Amazing Spider-Man 2. Pero los Seis Siniestros serían una fuerza opositora lógica a Spider-Man y creo que resultaría en una buena película. Pero bueno, díganme, ¿qué les pareció todo esto? ¿Sabían que estos actores interpretaban a estos futuros villanos de Spider-Man? Dejen sus comentarios y dudas abajo. Y como siempre, yo soy Larry the Squirrel, y si les gustó este video denle like, compártanlo con sus amigos, fans de Spider-Man, y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. Eso fue todo, entonces, chao. Gracias. 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 Gracias.